Voy a decir esto claramente, los de Mojang son unos vagos, de mucho cuidado, y están cagando Minecraft con sus gilipolleces Me tienen honestamente harto, de verdad, o sea, es increíble lo mucho que me gusta el juego de Minecraft Soy creo que uno de los youtubers que más ama Minecraft, de hecho, me parece que soy probablemente el más grande que ha hecho cosas más locas dentro de Minecraft Porque no solo simplemente lo he jugado y ya está, sino que he hecho proyectos exageradamente locos que me han costado más de 70 horas hacer Una serie hardcore que tengo desde hace ya más de dos años, y es un juego que honestamente es de mis favoritos Entonces, lo que estoy diciendo ahora no es simplemente hatear por hatear, es que los de Mojang son unos pedazos de vagos, son unos inútiles Y están cagando Minecraft entero, de verdad, me tienen harto Le daos para ver el vídeo a continuación porque, verdad, os va a dar ganas de vomitar la cantidad de tonterías, estupideces que están haciendo esta gente Y yo no sé por qué tantos trabajadores, esa es otra, porque están literalmente estafando a Microsoft Ya me diréis, ¿qué cojones hace esa gente ahí trabajando? Llegar a la oficina para lamerse el culo entre ellos, porque otra cosa no están haciendo En fin, antes de comenzar el vídeo, debo decirte que si aún no estás suscrito a What The Game, te suscribas Porque este es probablemente el único canal donde vas a escuchar críticas sobre temas de videojuegos que en otros canales no vas a escuchar Bien, ¿qué pasó con Minecraft? Resulta que han hecho recientemente el Minecraft Live, ¿no? El 1.20 ¿Y cuál es mi opinión de esto? Una mierda No, una mierda se queda a la altura de los dioses, para hablar de la basura que es esto Decir que es una mierda es faltarle el respeto a las mierdas, a la caca Es lo que ha hecho esta gente durante un año entero de desarrollo Han hecho que los carteles ahora tengan cadenas por encima Increíble Han hecho bloques nuevos de bambú, increíble Un barco que es peor que el original Una skin de un caballo que es básicamente un camello Y una librería que le puedes quitar los libros Un año para desarrollar esta basura Y diréis, ¿cuánto les ha costado aproximadamente esto hacer? Bien, es difícil saber porque la contabilidad no la llevan especialmente pública Pero si nos fijamos, solo en el año 2020 consiguieron 142 millones de dólares en beneficio Teniendo en cuenta el aproximado de lo que suben cada año en beneficio Digamos que a lo mejor este año generaron, no sé, 160 millones de dólares en beneficio Eso significa 32 millones de dólares por cada una de estas bazofias ¿Te imaginas ser Microsoft y tener una empresa a tu cargo que se dedica a hacer esta mierda en un puto año? Que todos estos pedazos de inútiles que trabajan dentro de Mojang Resulta que estos inútiles, repito, inútiles Que por cierto, o sea, los han escogido para ser lo más racialmente diversos posibles Tenemos a Asiáticos, tenemos a Nórdica, tenemos a una Caucásica Tenemos a un montón de gente diferente Parece que los han escogido únicamente por ver a ver qué raza nos falta Como si fuera esta una colección de Pokémon Cuando te pones a mirar además los trabajadores que hay dentro de Mojang Te das cuenta de que en realidad lo que son desarrolladores son muy poquitos Y que toda esta gente está aquí, ¿para qué? Para tocar los huevos Y para tocarse los huevos a sí mismos, por supuesto Fijaos otra cosa que han añadido ¡Ay! ¡Las skins por default! De todas las razas Para que se sientan representados Tío, de verdad Si a alguien le importase una puta mierda ser representado dentro de Minecraft No se pondrían skins de ser un maldito creeper O de ser un puñetero robot Si a la gente le importase el color de su piel dentro de un puñetero videojuego Empezaría a ponerse skins que se parecían a ellos Creo que no conozco a prácticamente nadie Que se ponga una skin que parezca realmente él dentro de Minecraft Hay muy poquita gente que lo hace Y de verdad se supone que esto es un cambio que necesitábamos ¡Ay sí! Vamos a poner skins dentro de Minecraft Skins que habrán costado millones de desarrollar Millones de dólares de desarrollar esta basura Y dicen Introduciendo Minecraft 1.20 Diseñado para inspirar la autoexpresión Representación Y contar historias ¿Cómo vas a contar historias exactamente? ¿Con putos bloques de bambú? Ah no, con las nuevas cadenitas en las mierdas estas, ¿no? Ah no, con un barco que es un trozo de paja Ah no, con un camello ¿De verdad? ¿Qué tontería es esta? ¿Qué tontería es esta? ¿Qué tontería es verdad? Este gráfico no está actualizado Por aquí se nota la completa y absoluta de jadez Por parte de la gentuza que trabaja dentro de Minecraft Porque de verdad no sé ni por qué coño trabajan ahí De verdad os lo digo, ¿eh? Como veis en 2009, 2010, 2011, 2012 Hacían un montón de cosas de desarrollo Un montón de cosas que cambiaban el juego entero Que añadían mapas enteros Es una barbaridad, la verdad En el momento en el que Microsoft compra el juego No desarrollan absolutamente nada en el año 2015 Y de repente lo que desarrollan es basura Y a esto le falta más basura por desarrollar Porque 2021 fue deleznable Y 2022 ha sido incluso más deleznable todavía Aquí se puede ver la clara representación Desde que Microsoft compra la compañía a la mierda ¿Y sabéis por qué pasa esto? Porque son unos vagos Están más preocupados por hacer gilipolleces Que por desarrollar algo Quiero que veáis esta basura Porque realmente es verdad deleznable Como se le ocurran tan increíblemente Para hablar tanto rato de una gilipollez Luego dicen que los youtubers Sacamos vídeos muy largos De cosas muy pequeñitas Pero es que estos Madre mía Estos sí que parecen verdaderos youtubers Fijaos Nuestros artistas hicieron muy buen trabajo Mirad esta basura, eh ¿Crees que es very beautiful? Son literalmente tres colores de pixel En una raya ¿Y dices que tus artistas hicieron un gran trabajo? ¿Cuántos días estuvieron trabajando tus artistas Para hacer esta basura? De verdad, esto es basura, eh O sea, lo veo y me da asco Veo este bloque y siento verdadero asco Siento repulsión por ver este bloque Es más feo que pegarle un padre ¿Qué mierda es esta? Pero fijaos cuánto se pasan hablando de esta mierda, eh Es increíble Pero cuando veo esto, estoy como, ah, quiero construir Ploores con esto ¿No sería muy bonita? Quiero decir, son hermosos Y, quiero decir, es hermoso en todo el edificio Y creo que lo que me encanta de este set Es cómo bien se adapta con otros bloques Y literalmente se pasan todo este maldito rato hablando de los malditos bloques de bambú Que es un puñetero bloque Que cualquier persona que haga un mod para Minecraft Lo hace en literalmente cuestión de minutos Y se pasan todo este rato haciendo como, ah, sí Es que es increíble lo que hemos hecho, sí Es que, oh, sí Es increíble cómo combinar con otros bloques No puedo esperar para construir duelos Y paredes Y techos ¿Eres tonto? Parece que en lugar de un equipo de desarrolladores Hayan contratado a un equipo de marketing Que se dediquen a darle mil vueltas a la misma gilipollez Sin ningún tipo de sentido Pero es que mirad las otras tonterías Cuando vamos a hablar de las skins Hoy para todo el mundo se puede sentir representado Porque hemos seguido skins de todos los colores ¿Te lo puedes creer? Es como escuchar a un puñetero hipster Hablar de una gilipollez ¿Verdad? ¿Crees que a alguien le importa una mierda las skins? ¿Hay quien se puede crear la suya ya de por sí? No me importa una mierda que des skins por default De además lo que es esto Porque vamos a analizarlas, ¿vale? Esto no estoy seguro muy de qué es Parece un tomboy granjero No estoy muy seguro Esto parece un cura con una erección Esto claramente es una mujer africana Y me pregunto ¿Cuántas mujeres en África De la África profunda Tienen acceso a Minecraft? Vete a saber Este es el Steve original La original Este hombre negro con los pantalones por las tetas Yo creo que parece uno de estos memes de Uganda Me pregunto cuánta gente de Uganda Tiene acceso a Minecraft La feminista de pelo morado Una tía random Y Jason Derulo Y es como Ah, qué bien De las nuevas skins Que son siete Cuatro de ellas son negros Y es como Qué grande representación ¿A alguien le importaba esto? No ¿Alguien lo había pedido? No Y aún así lo han desarrollado ¿Por qué? Porque tiene este rollito progre estúpido Que me tiene hasta los cojones ya Porque yo no soy racista Todos lo sabéis Vosotros probablemente tampoco lo sois Pero hacen esta basura Para que si te quejas de esta mierda Te digan ¡Ay, te quejas de esto porque eres racista! No quiero ser mal Mira, tío ¡Me la suda! De verdad Es que no me podría sudar más De esta basura mierda Lo hacen básicamente estos progres Para que si no te guste Te digan No te gusta porque eres racista ¿Verdad que sí? De una actualización a las ciudades de Len Coño que están vacías De una actualización a las Badlands O un montón de cosas Que la comunidad lleva un montón de tiempo pidiendo Y lo que haces es Esta mierda Hacer 7 skins De las cuales 4 son negros Maravilloso Pero lo que más me revienta Es ver a este tipo Dándose las de Steve Jobs En plan de Oye, Nappel Hemos desarrollado algo tan increíble Hemos explotado la mente de la gente Con estas skins tan increíbles ¿Qué tal, chicos? Papus Les voy a explicar lo que es el comunismo ¡Cállate, de verdad! Uy, qué gente, eh Es que no los soporto Y fijaos como le dan mil vueltas A la tontería de los carteles Ay, increíbles carteles Eso que hemos hecho con ellos Hanging signs are super colorful And the players can use strip locks And chains to craft them Oh, they're really nice Yeah They're really beautiful We all know the sign blocks And what they do And these hanging blocks They're very versatile You can craft them with every wood types And they have three different sticks Me han ganas de vomitar Oh, increíble Ay, lo que hicieron Es tan bonito Oh, sí Es que, fijaos en esta mierda Es que parece una parodia de ellos mismos Que ves al chinorris así Haciendo Oh, sí Es increíble lo que hemos desarrollado Carteles con cadenas Oh, impresionante lo que hemos hecho Es que no me lo puedo creer Es tan bonito Sí, es tan precioso lo que hemos hecho Oh, es increíble Tío, esto es una clase Y el profesor les suspende Les pone un cero Esta basura que han hecho Se hace en menos de 24 horas Una sola persona ¿Qué 24 horas? Se hace en menos de 3 horas Una sola persona Y no estoy exagerando Lo más mínimo Y literal Se las dan para dar mil vueltas Al mismo tema A la misma tontería Y usamos nuestros bloques Para hacer algo más Como, por ejemplo Crear, como, Cualquier flagos con ellos Y durante nuestros playtests Una de estas cosas Lo que hicimos Lo que hicimos Sí, conectar Dos villageros juntos Y crear estas Cualquier flagos Es como un festival Especial Especial, creo Los crimson Y warped Wood Son muy bonitos Y entonces Mi pequeño hermano Empezó a tocar Signos En un castillo Y me dijo Esto de verdad es repulsivo O sea, además de que es repulsivo También me da bastante asco Que orienten tanto a Minecraft Como si fuera Ya no para niños Sino para niños de parvulitos Niños recién nacidos Como esto fuera un juego De pinta y colorea Obviamente que Minecraft La mayor parte de su audiencia Son niños Es cierto Pero coño También estamos Los que somos bastante adultos Igualmente jugamos a Minecraft De hecho Me atrevo a decir Que una gran parte de la audiencia Ya que eran niños Ha crecido ya Y les sigue gustando Minecraft De todas maneras Sin embargo Esta gente Falla a la hora De entender Que gran parte de su público Ya es adulto O es adulto joven Y siguen exponiendo Minecraft Todavía como si esto fuera No sé Un programa de televisión infantil Es repulsivo Aquí enseña la tontería De las librerías Que literalmente es Que puedes quitar y poner libros Venga gilipollez Pero mira este sin pardo El Hagrid este Se la pasa durante todo El Minecraft Live Tirándole fichas a Agnes Idealmente todo el rato Agnes es esta tía rubia de aquí Todo el rato Le va diciendo esto Y luego mirad que más le dice ¿Qué vas a esconder? ¿Qué vas a esconder? Probablemente mis Agnes poster fans Que asco Hagrid De verdad Lo próximo Que denuncian por acoso sexual En el trabajo Cuando vi esto Sentí un cringe Tan increíble Me dio tanto asco La tontería de los camellos Que literalmente Un caballo con skin Y fíjate la tontería Que dice la rubia aquí ¿Queremos mantener actualizado Minecraft? Fijaos el 50 años o más ¿Qué va a pasar en 50 años? Que toda esta gente se habrá jubilado Básicamente No sé quién estar chupando el bote Para hacer nada de trabajo Tienen el trabajo ideal Para la oficina Se rasca los huevos a dos manos No hacen absolutamente nada Se dedican a hablar de sus politiqueos estúpidos Y ya está Es lo que se dedican a hacer Y claro Evidentemente que Minecraft va a durar 50 años o más Si va sacando una tontería Cada año De verdad Qué puto asco Literalmente esto es todo lo que han añadido Esto es todo lo que han añadido Y por último ¿Soy el único que esta tontería De votar a los mobs Le parece una falta de respeto? Honestamente Antes que nada decir Que pienso que este año Se lo han currado literalmente cero Lo único que hemos tenido de estos bichos Son literalmente un pixel art Que se mueve un poco Y ya está Nada más Un pixel art asqueroso Otros años se lo habían currado más Viviendo algunos escenarios O cosas de estilo Este año ha sido simplemente Un pixel art de estos bichos estúpidos Y ya está Se movían y eso es todo Es que además Me parece extremadamente vagos Primero que nada Que el concepto fue una mierda honestamente No me extrañaba que la gente haya votado este Porque es que los otros dos Ni siquiera lo entendí Lo que se supone que hacían Da una descripción super vaga En plan de Vamos a decir cualquier cosa Y ya luego si la votan Ya lo solucionaremos Es que además me parece asqueroso Ya te dan poco contenido Que encima Aún te quitan más contenido Del que se supone que iban a dar Y no lo compensan para nada De verdad Es una tremenda mierda En resumen Los de Mojang cada año Se esfuerzan para hacerlo peor Que el anterior Que es absolutamente El snarl y repulsivo Que tengan este juego en su poder Y que hayan hecho Tremendo desarrollo de mierda con él Que te metan tanto Politiqueo de mierda por el medio Que de verdad Ni importa absolutamente nada Menos 10 No escuchen para nada A los jugadores Y aún se piensen Que Ah si es que Hemos hecho esta cosa tan increíble Mira hemos añadido A negros en Minecraft Y eso es lo que pasa Cuando en las empresas Lo que haces es guiarte Por tonterías políticas Y lo que ocurre Es que la mayoría de gente De recursos humanos Suelen ser gente de izquierdas Lo que hacen es contratar A otra gente de izquierdas Y tratar de rellenar Toda la plantilla No basado en la habilidad Sino basado en el color de tu piel Así que vamos a escoger Una plantilla Lo más diversa posible Cuando Minecraft Si algo debería ser Un juego totalmente apolítico No tendría que tener Ningún tipo de tendencia política En absoluto Y aún así tenemos A un montón de progres Trabajando dentro de Minecraft Y esto es lo que hacen Porque los progres Son unos vagos Los progres Está demostrado Que sencillamente Son gente que le encanta Vivir del cuento Chupar del bote No hacer absolutamente Ningún tipo de trabajo Dedicarse a quejarse 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 Y decir tonterías Todo el día Y no trabajar en absoluto No son gente Que están dadas al mercado Son gente que les gusta Chupar del bote Chupar de subsidios Chupar de subvenciones Y estos son capaces De demostrarlo Incluso en un juego Tan exitoso Como es Minecraft Diría que ojalá Que Minecraft Se fuera a tomar por culo Porque es sinceramente Lo único que se merecen Pero está tan establecido En el mercado Que hagan cualquier tontería Que hagan Igualmente van a seguir En lo más alto De verdad Qué asco Qué asco de desarrolladores Qué asco de trabajadores Y qué asco de actualización Y qué asco de dos años De rascarse los huevos Que han tenido esta gente Y que aún nos lo presenten Como si esto fuera Hoy no te lo hemos hecho Me vomito No olvides suscribirte Para más críticas bestias Como estas Sobre el mundo de los juegos Nos vemos